hombre miren yo quiero hacer un ejercicio con producción de lo que un dominicano te voy a hacer una recomendación más si no sabe que el panel también tiene su flexibilidad se trata de resumir un poco 3 minutos y 4 nosotros como analistas hemos crecido aquí en el programa y la gente le gusta muchas veces cuando todo es un planteamiento en el hilda o el propio elías realmente la gente como que lo asimila muy bien e inclusive déjeme decir gracias por eso que nosotros estamos sirviendo como punto de referencia para mucho comentar así es ya mire yo quiero hacer un análisis breve con producción con el equipo de que un dominicano puede comprar con 600 con 1.650 pesos que es lo que otorga cada mes el programa el programa el programa supérate un dominicano en qué clase social es el que lo necesita también y el presidente anunciaba que 300.000 nuevos dominicanos serían incluidos en este programa de subsidios sociales vamos a ver un galón de aceite bardelli de los pequeños y lo valga la promoción crisol cuesta en cualquier supermercado o almacén el precio mínimo y eso que lo investigue en 6 ronda los 500 pesos un galón pequeño de aceite estamos hablando de que el arroz seguido como no para que yo no lo digo esa lista el pequeño galón 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 yo le invito a que vaya coxivado en el supermercado grande cuesta 800 pesos porque yo no estoy inventando los precios antes de venir a empieza la lista de nuevo entonces 500 galón toda la banda de promedio no es de un modo un solo local ya bueno seguimos la libra de arroz en promedio arroz bueno no me venga usted que arroba 20 pesos no arroz bueno 32 pesos la libra en promedio don y fernández dice que está 22 es bueno que va el selecto es que me busco un colmado realmente es un promedio porque mucha gente vende como quien no especula hay especulación bueno estamos hablando de que 10 libras de arroz la antigua 1 350 pesos continuamos van 850 al dominicano le gusta comerse su pan una funda de pan de precio accesible vamos a ponerle 150 pesos estamos en mil pesos ya tres productos vamos a poner un guacal de huevo y qué es barato de los baratos 150 pesos 50 la funda es pan pero será con san croissant 150 mil 100 siga cantando la lote 4 adentro con el que sabe el 513 500 pesos señores hay que hay que llevar la bichuelita porque como está la libra la libra de bichuelas ronda esa no la viste que pero 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 una vamos a ponerle 50 pesos van dos mil pesos mínimo 50 pesos vamos a llevarnos dos libras de bichuelas 2 mil 250 mil 250 de trabajo llegaron a 2.600 aquí estamos hablando de lo que se come un día un dominicano una pierna de salami no pero para qué lleva tantos en la compra de la semana para la semana 1 si yo lo compro de 300 pesos entonces una pierna de salami del corriente como vamos a llamar 300 pesos 300 pesos ¿Cuál es eso? 175 Van 6 artículos 1450, 1500 6 artículos Vamos a finalizar Que usted se quiera llevar un galón de cloro Para su casa José Lía, tú ya estás calculando cosas No, un galón de cloro Ah, sí, 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 hay que lavar No, usted lo va a lavar Sí, pero es de comida, la gente compra comida Vamos a llevar la comida Porque la gente compra un botecito de ese chiquito Oye, pero tú no me has puesto el espagueti El pollo, el pollo, el pollo, que no hay carne Vamos a quitar entonces el cloro Vamos a poner el pollo Un pollo De dos libras y media, 225 225, un pollo 1780 ¿Qué es la salsa? Pero no le vamos a echar tanta cosa porque ya te pasaste La salsa Ya llegamos a 2000 ahí Falta la cebolla Te digo una cosa Esta debería estar preso Oye, espérate Si aquí se persiguiera el agiotismo Esta es un agiotismo del diablo No, pero yo quiero que me regalen Está especulando como yo Regáleme 15 segundos Regáleme Para que José Lía se curta con los barrios Tú debes visitar el pueblo Y bajar de esa cúspide social en la que tú vives Y decir lo siguiente Dos libras de pollo, 150 Un galoncito de aceite pequeño, 1,25 Van ¿A dónde? No, no, sígueme calculando Lo compré En el super compré En el super compré ¿A dónde? Empiezo de nuevo Una botellita 15 segundos No, pero diga Una botellita Pero sumen conmigo Pero es para un día Tú dijiste Vete para los barrios Sumen conmigo Dos libras de pollo, 150 Sí Dos libras de arroz, 80 pesos No, no, no Ponle 75 75 Sumen Vamos con un sobre de salsa, 25 250, vaya Medio guacal de huevo, 120 ¿Y para qué tanto huevo? Porque son 15 huevitos Eso me lo como yo Entonces Seguimos Una latita de aceite Porque no hay que llevar tanto De salsa De salsa Ya dije la salsa De guandule De guandule, 70 pesos 70 pesos 70 pesos Póngame por favor Una libra de espagueti Por 65 pesos Y póngame ahí Al lado de los espagueti Para dos libras de papa Que son 90 pesos Póngame para recao Ajo y cebolla 75 pesos Sí, porque es que esto No va a lo barrio, papá Póngame 600 pesos Una libra de azúcar crema Que son 30 pesos O 25 Y póngame también Dos sobres de café Que son 30 pesos ¿Para cuántos días? Para un día Eso es un día Un sobre de la mañana Un sobre de la tarde Eso es un día Sí, porque yo soy Para la familia Yo lo estaba dejando Que usted terminara Entonces déjeme Poner la sal 700 pesos Un potecito de sal Cuesta 20 pesos Póngame por favor Póngame una leche Que cuesta Una leche Para el muchachito Que cuesta 80 pesos Pero eso no lo beben En un día Sí, para el muchachito En un día se la beben Sí, sí, claro Póngame un sobre de cocoa Póngame un sobre de cocoa De 25 Usted va casi por mil pesos Póngame Pero, pero, pero Y usted cree que Pero me voy a terminar Faltan tres productos Nada más déjame terminar Déjame terminar Póngame una mano de plátano Con 85 pesos Una mano de plátano Sí, sí Y póngame Una libra de salami Para que el que compre una pierna Para la cena Una libra de salami Que cuenta 110 pesos La única diferencia 1045 1045 1045 Es un día Pero espérese 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 Que yo quería Que usted llegara ahí Usted entonces Me está dando totalmente La razón Muchas gracias ¿Cuál dominicano ¿Cuál dominicano Se gana mil pesos diario Para la canasta básica De un día De como la antigua decía La de los barrios La de la clase pobre Es difícil ¿Cuál dominicano Se gana mil pesos diarios? Esos mil seiscientos cincuenta pesos Son para esas compras De lo realmente necesario En el mes Con lo que tú No pasas hambre Por ejemplo Desde pequeña En mi casa compraban En mi casa compraban Arroz Aceite Háblame de cantidad No, no, no Es que yo no te voy a hablar De número Déjame que tú Has hablado demasiado hoy Yo quiero que me hable De cantidad Déjame que yo no te voy a hablar De cantidad No las subjetiones tampoco Porque ella no se va a dejar Subjetiones Arroz Aceite Salsa Los sazoncitos Y se tenía ahí Entonces después tú Ibas al colmado Y compraba lo que te hacía falta En ese día Pero eso es como para que tú Compres la base Sobre todo el arroz El aceite Y lo víveres Y lo tengas Y que con eso tú no pasas hambre Que aunque sea arroz Con un huevo frito Tú te vas a comer Con esos mil seiscientos cincuenta En el mes Eso es lo que yo entiendo Que es la idea Porque no pretendan ustedes Que Luis Abinader Venga a querer mantener Una familia full de todo Tengan Esa es su compra Porque ustedes no tienen Que trabajar ni un día Y yo lo voy a mantener A todos los dominicanos pobres Eso no es lo que se está hablando El Estado tiene la responsabilidad De dar educación Vivienda y alimentación Pero no al cien por ciento No al cien por ciento no Pero si fuera así Vamos a pasarle un cheque De diez mil pesos A todos los pobres Los mil seiscientos No dan ni siquiera Para dos días Ahí faltó A Ullama Sopita Y se la triega Yo no se puede hacer A seis libras de arroz Pero yo lo que creo Que lo más correcto sería Para ponerle el punto Ahí con eso El Estado dominicano Lo que tiene que hacer Es para evitarlo todo eso Crear las condiciones De empleos Para los ciudadanos Ayudar Si tiene que ayudar Pero crear las condiciones Para que el dominicano Aprenda a trabajar Y a comer Y a comer Y a comer también Sí porque Aprender a comer Y a darse gusto Porque el dominicano Tiene derecho Y parece un hombre Se aprende comiendo Aprende comiendo Además Aquí hay gente que se acuesta Con el estómago vacío Con un agua ahí ¿Sabe lo que es un agua ahí? Un chin de fideo Con un diente de ajo Pregunta a la gente del sur Que está pasando Que está pasando hambre Porque este gobierno Está llevando al pueblo A pasar hambre Vamos a pausa Eso sería Vamos al cambio Y continuamos Seguimos con más En Duo Actualidad Que está pasando hambre Que está pasando hambre Que está pasando hambre